El objetivo de que los estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador de la Facultad de Administración de la Maestría en Administración de Empresas con Gerencia de la Calidad y Productividad asistan a la ciudad de Montevideo es que reciban un módulo en Ingeniería de la Calidad aquí en la ciudad y tengan la oportunidad no solamente de obtener conocimientos del área de la calidad sino que también puedan conocer un poco de la cultura de este país La primera vez que lo hicimos fue hace 5 años y actualmente hemos desarrollado dos módulos consecutivos Creo que los principales conceptos que me llevo del módulo son La relación metodológica que tenemos entre el modelo de mejoramiento de calidad uruguayo y el mejoramiento de calidad ecuatoriano Los conceptos como liderazgo, conceptos como análisis de procesos o el enfoque en las personas que tienen los modelos de mejoramiento de la calidad son muy importantes y creo que es lo más valioso que me llevo del curso Las principales fortalezas radican básicamente en la experiencia que pueden obtener los estudiantes de conocer cómo funcionan las empresas aquí en el país, en el Uruguay Es muy importante las visitas que se efectúan para los estudiantes esto enriquece mucho su experiencia vivencial el poder conocer de cerca cómo funciona otro esquema de interacción con las empresas Me llevo una grata experiencia, las empresas uruguayas han marcado ya un camino en lo que es aplicar la calidad de hecho pueden ser un referente para muchos de los países varios de estos están en camino, otros ya han tomado su rumbo y es un referente importante hemos visto empresas que se encuentran en varias de las industrias y no podemos decir que una sola industria esté relegada del camino a la calidad al que ya han tomado hemos encontrado empresas realmente innovadoras que nos han permitido estudiar esquemas administrativos que pues si bien no se los aplica directamente en el Ecuador podrían ser fácilmente estimulables Respecto de lo que es el camino a la calidad que han aprendido las empresas uruguayas en referencia a lo que pueden hacer las empresas ecuatorianas llevamos muchos ejemplos mira, ayer vimos por ejemplo este modelo de educación que ustedes están ocupando donde todos los niños en las escuelas públicas tienen ya una computadora provista por el gobierno nos deja marcado un camino, un camino muy importante donde los pueblos van a poderse desarrollar más y creo que el caso de Uruguay es muy similar al caso de Ecuador donde necesitamos darles empuje y parte de darles empuje es dar las herramientas a los niños Es muy beneficioso para la Universidad Católica del Ecuador el tener este tipo de intercambio estudiantil, de movilidad estudiantil ya que primero fortalece la red AUSHAL nosotros trabajamos con las universidades que se encuentran en la red AUSHAL y es una de las maneras en que podemos un poco estrechar los lazos hacer que los vínculos sean mayores entre las universidades y además también nos permite pues poder intercambiar experiencias con la universidad aquí he tenido la oportunidad de entrevistarme con el vicerector académico y con la persona encargada también de investigación la visión que me han dado de cómo funciona aquí la universidad es muy enriquecedora para nosotros ya que nos da nuevas perspectivas de cómo podríamos también mejorar nuestra actividad dentro de la universidad en el Ecuador la universidad es tan importantísima esa inculada es muy werden基本 de vu mixer por eso estáissä no en el virus decir la universidad en el virus lo que